La Monarquía en Serio, con Rita Cox y José Manuel Cerda, un podcast original de Radio Pauta 100.5 y el Laboratorio de Humanidades de la Universidad San Sebastián. No solo documentales, biopics y tramas de ficción apegadas a la apasionante realidad ha generado en pantalla la monarquía británica. Los conocedores han seguido con atención cada capítulo de La Casa del Dragón que entre fantasía, drama, romance y acción relata la historia del final de La Casa Targerian y el conflicto familiar conocido como La Danza de los Dragones y que finalmente termina con la división de la realeza en dos bandos por elección del heredero al trono de hierro. Una clave similar ocurre en Juego de Tronos, ambas el tema de este capítulo de La Monarquía en Serio. Junto al historiador José Manuel Cerda, director del Laboratorio de Humanidades de la Facultad de Psicología y Humanidades de la Universidad San Sebastián. En esta nueva edición de La Monarquía en Serio vamos a hacer cruces entre el mundo del pop, de la televisión y la monarquía británica junto al historiador José Manuel Cerda. José Manuel, qué tanto vínculo real, creíble, ¿no es cierto? Hay entre dos series de tremendo éxito. Primero, ¿no es cierto? Juego de Tronos, una de las series más vistas en la historia, entiendo que a la par con Los Sopranos. Y por otro lado, ¿no es cierto? La precuela La Casa del Dragón, disponible, ¿no es cierto? En el streaming. ¿Qué tanto ficción? Mira, la verdad es que hay mucha menos ficción de lo que la gente piensa. Yo creo que la gente ha disfrutado profundamente todo lo que es Juego de Tronos, su precuela, que es La Casa del Dragón. Y claro, uno ve dragones volando y ve mundos fantasiosos y piensa en Tolkien y El Señor de los Anillos y todo eso. Pero la verdad es que hay mucho más historia de lo que pensamos. De hecho, son series profundamente inspiradas en la historia. Lo voy a decir de otra manera. No existirían estas series si no hubiesen sucedido ciertos hechos que tienen mucho que ver con la monarquía británica, que tienen mucho que ver con los reyes medievales, que tienen que ver con dos luchas realmente muy potentes por el trono de Inglaterra. Una que sucedió en el siglo XI y la otra que sucedió en el siglo XV y que son los grandes momentos de inspiración histórica para esta serie que no se podría haber escrito porque hay que recordar que, claro, mucha gente lo está viendo por televisión, pero esto está hecho en base a los libros que escribió Martin. Martin se inspiró mucho también en la fantasía de Tolkien, pero también su principal inspiración es la historia, la historia de Inglaterra y la historia de los reyes de Inglaterra, fundamentalmente. Y bien anclada en la historia de la Edad Media, que es tu especialidad. Sí, absolutamente, absolutamente. Mira, hay dos momentos que realmente son la inspiración de esto. Hay dos luchas por el trono. Hablamos por la primera. La primera, el siglo XI. En el siglo XI, ¿qué es lo que pasa? Lo voy a resumir. Sobre esto hay libros escritos. Muere un rey que se llama Eduardo el Confesor, el que está enterrado al centro de la abadía de Westminster en una tumba de color verde. Por eso es que la abadía de Westminster se ha convertido en un panteón de los reyes. Es el lugar donde se coronan los reyes y todo eso. Esa es la razón. Y él muere sin hijos. ¿Y por qué se llama el Confesor? El Confesor, la palabra Confesor en inglés significa el santo. Sí, Edward the Confessor se llama así. Es una manera, los ingleses siempre les gusta hacer las cosas de manera distinta. Entonces uno diría San Eduardo, ellos dicen Eduardo el Confesor. Y es un rey que muere sin hijos. Y muere sin hijos porque realmente detestaba a su mujer, porque su suegro era su principal enemigo. Entonces se casaron un poco como para reconciliar todo esto, pero nunca tuvieron hijos. Y esto te crea un problema de sucesión al trono, obviamente. Y se gatilla un juego de tronos. Y el trono lo reclaman tres personas. Tres. Que eran como parientes de él. Uno. Uno. Harald Hadrada, rey de Noruega. Un vikingo, esencialmente. Después, el noble más importante de Inglaterra, que era el conde Godwin de Wessex. ¿Ya? Que Wessex era el reino más, digamos, el condado más importante de Inglaterra. Y el tercero, que va a ser el victorioso, spoiler, les cuento la historia, Guillermo el Conquistador. Nacido como Guillermo el Bastardo, pero que pasó a la historia como Guillermo el Conquistador, que es Guillermo de Normandía. ¿Por qué primero? ¿Por qué era Guillermo el Bastardo? Porque es hijo de un duque de los normandos con una mujer que no era su esposa, fundamentalmente. Ya, ya, pero así todo ascendió. Ascendió por conquista. O sea, ascendió por sus méritos durante su vida. Él se convirtió en duque de Normandía. Duque de Normandía. Normandía es ese territorio del norte de Francia fundado por los vikingos, hombres del norte, Normandía. Y él es duque de Normandía y reclama el trono de Inglaterra. Y el año 1066 cruza el Canal de la Mancha con un tremendo ejército. Y el 14 de octubre del año 1066, en Sussex, en el sur de Inglaterra, vence al conde Godwin de Wessex y se produce la conquista normanda de Inglaterra en el año 1066, que es súper importante. Mira, hasta el punto que si tú le preguntas a cualquier niño de Inglaterra una fecha histórica, te va a decir el año 1066. Claro, porque marcó un antes y después. Y de hecho hay un libro que se llama 1066 and all that. Es como diciendo la historia de Inglaterra es el año 1066 y todo aquello, fundamentalmente. O sea, estos son tres entonces personajes masculinos que pretenden el trono. Exacto, que son reclamantes al trono, producto de que el trono está vacío porque murió un rey sin hijos y esta lucha entre los tres termina con un ganador, por así decirlo, que es Guillermo Conquistador. Y eso inicia dos dinastías de origen francés en Inglaterra. O sea, imagínate lo importante, Rita, que esto significa que en Inglaterra los reyes hablan francés durante 400 años, hasta los plantajes en Ed. Eso es impresionante. Ahora, te quiero preguntar, ¿qué hay de en común entre estos tres pretendientes al trono? Es decir, es la forma también de preguntarte qué perfil tiene un hombre, ¿no es cierto?, que quiere llegar a ser rey. ¿Cuáles son las características de personalidad y también circunstanciales que llevan, ¿no es cierto?, a un hombre a soñar con ser rey. Sí, las circunstanciales son un trono vacante. Exacto. Obvio, tú no puedes reclamar un trono si hay un rey vigente, legítimo y con apoyo político en un rey, no es imposible. Pero también el circunstancial es una ambición por el territorio, por, tiene que también ver con, no sé, con el ego, con querer conquistar más allá de lo obvio que es el trono. Exacto. O sea, los tronos son hereditarios en esta época, ya no son electivos. En la época germánica, después de la caída del Imperio Romano, los reyes se elegían por la nobleza. En el siglo XI ya los tronos son hereditarios. Es decir, tú accedes al trono porque tu papá o tu madre era la reina. Entonces, en este caso, claro, lo que se conjuga acá es una gran ambición. Guillermo, Harald y Godwin eran personajes tremendamente ambiciosos. ¿Dispuestos a todo? Dispuestos absolutamente a todo. O sea, perder la vida en el campo de batalla. Mira, al conde Godwin, esto es una historia trágica, pero lo descuartizaron en el campo de batalla, hasta el punto que decían que un amante de él pudo reconocer el cuerpo porque conocía sus marcas íntimas en el cuerpo. Digamos, imagínate el nivel de destrozo que se produce. Y eso es porque, a pesar de que los enemigos se respetaban porque habían códigos nobiliarios, aquí no se respetan porque se consideran ilegítimos. Entonces, yo lucho contra ti en el trono de batalla y te considero un ilegítimo reclamante al trono. Entonces, lo interesante de todo esto es que se inicia toda una historia dinástica en el Reino Unido con estos reyes, que son reyes de origen francés, y que va a terminar, Rita, con el otro Juego de Tronos, la otra gran inspiración de Juegos de Tronos y la Casa del Dragón, que es la Guerra de las Rosas. ¿Por qué? Porque la Guerra de las Rosas termina la dinastía Plantagenet y da paso a otra dinastía súper famosa que son los Tudor, el año 1485. Y yo te diría que la Guerra de las Rosas en el siglo XV es más inspiración de Juegos de Tronos y la Casa del Dragón que esta lucha por el trono en el siglo XI, en el año 1066. ¿Y cuáles son las características de esta segunda gran batalla? Guerra civil. Guerra civil, claro. Claro, mira, las características son dos casas. Dos casas quiere decir son dos familias de nobles que pertenecen a la dinastía, son primos en el fondo. Imagínate que son primos que pelean por el trono. Uno se llama la Casa de Lancaster, representada con la Rosa Roja, y otro, representado con la Rosa Blanca, la Casa de York. Y se enfrentan fundamentalmente, ¿por qué? Porque son primos descendientes de Eduardo III de Inglaterra, en la época de la Guerra de los Cien Años contra Francia, y luchan por el trono. Y luchan por el trono, sencillamente se disputan el trono, y se produce una guerra civil entre ellos, finalizada la Guerra de los Cien Años, a partir del año 1455, por ahí, que termina con la victoria de la Casa Lancaster. Pero la Casa Lancaster es apoyada por un nuevo grupo que son los Tudor, que vienen de Gales, y finalmente son los Tudor los que acceden al trono con Enrique VII, que es el padre del famoso Enrique VIII. Pero lo increíble de esta lucha por el trono es que el año 1485, lo que decide finalmente la Guerra de las Rosas es una batalla que se llama la Batalla de Bosworth, que para muchos ingleses termina con la época medieval. Porque si tú le preguntas a un profesor de historia, te va a decir, bueno, la época medieval termina con 1492. La época, las divisiones de la historia son ficticias, son para hacer clases, obviamente. Pero 1492, que si tú te fijas, es una fecha súper hispánica, es el descubrimiento de América, qué sé yo, pero para los ingleses 1492 no significa nada. Para ellos, realmente 1485 es la fecha que termina la época medieval porque llegan al trono los Tudor, una dinastía nueva, con aires nuevos, con una mentalidad nueva, con una impronta distinta, y queda atrás toda esta dinastía Plantagenet de la que es parte Leonor de Aquitania, de la que hablamos la otra vez, espectacular, Enrique II, y todo eso, Ricardo Corazón de León, es una dinastía súper importante que llega a su fin en 1485 derramando la sangre del último rey Plantagenet de toda la historia que es Ricardo III, ¿ya? Y aquí se desata toda una historia realmente fascinante porque él pierde la vida en el campo de batalla en Bosworth frente a Enrique Tudor representando la casa de Lancaster, en Ricardo III la casa de York, y fíjate que lo dejan tirado en el campo de batalla, completamente tirado en el campo de batalla, y nos cuentan las crónicas que completamente desnudo lo suben arriba de un caballo, Bosworth queda en la mitad del campo, y lo llevan a la ciudad de Leicester, como en el centro de Inglaterra, y dicen que lo habrían enterrado en alguna parte, pero no queda mucho registro de eso y queda completamente olvidado, ¿ya? Y después viene un hombre como Shakespeare y escribe obras, digamos, que son de ficción, que son de teatro, pero deja súper mal parado Ricardo III, lo deja como un hombre débil, como un hombre vil, como un hombre malvado, lo deja como un jorobado, en esa época ser jorobado era que Dios te había castigado porque eras una persona mala, digamos, y lo deja como una persona que nunca debió haber sido rey, como una persona ilegítima, terrible, ¿por qué? Porque acuérdate tú que Shakespeare está escribiendo la época de los Tudores y los Tudores llegan al trono después de la batalla de Bosworth, entonces esto es propaganda Tudor en contra de los anteriores plantágenes. Bueno, entonces quedó ahí la historia y se transformó en el único rey de Inglaterra que no se sabía dónde estaba enterrado, dónde estaba su cuerpo, nada. Hasta que, es que esto es una cosa, por eso yo te digo, la historia siempre supera la ficción, hasta que hace 10 años, 15 años, una mujer de Edimburgo va a ver una obra de Shakespeare, va a ver Ricardo III de Shakespeare y dice, yo no me puedo creer que este rey tenga tan mala fama. ¿Por qué tiene tan mala fama? ¿Una mujer comunicorriente? ¿Una historiadora? ¿Una académica? No, una mujer que trabaja, era contadora auditora, que la invitan a una, es como que a ti, y es como yo te diga, oye Rita, te tinca que la próxima semana se va a dar, se va a estrenar Ricardo III de Shakespeare, vamos a verla juntos. y nosotros salimos los dos. Teatro Universidad Católica. Teatro Universidad Católica, y salimos los dos, nos tomamos el metro, y tú me dices, José Manuel, ¿por qué Ricardo III tiene tanta mala fama si la mala fama viene de Shakespeare? Y Shakespeare no escribió historia, escribió dramaturgia. Este es el origen de todo. Tú me vas a creer que ella deja su pega en Edimburgo, se va a comprar todos los libros que hay de Ricardo III, todos, siendo una contadora auditora, o sea, no una persona que trabajaba en la academia, en historiadora, empieza a investigar, empieza a obsesionarse completamente, va a la Universidad del Este a conseguir fondos para encontrar el cuerpo de Ricardo III. ¿Y se los dan? No se los dan. ¿Ya? Se consigue plata, va a la sociedad de Ricardo III, que es una sociedad que se fundó para recuperar la memoria y el prestigio de Ricardo III, una sociedad hecha por gente que lee historia, aficionados, Estados Unidos, que soy de Inglaterra, consigue los fondos de manera privada, paga un proyecto arqueológico, y hace 10 años se descubre el cuerpo de Ricardo III. No, impresionada. Todo esto lo tienen que ver ustedes en una película increíble, que penosamente pasó desapercibida, que salió el año pasado, que se llama The Lost King, El Rey Perdido. Por favor, véanla, porque es una historia increíble de una mujer moderna, común y corriente, no de la academia, se llama El Rey Perdido. No sé en qué plataforma se puede conseguir, The Lost King, yo la vi, me emocioné, casi hasta las lágrimas, porque yo conocía ya toda la historia y es una historia verídica de cómo una mujer común y corriente puede cambiar la historia de un país. ¿Y sabes lo que pasó? Se descubrió el cuerpo, se le dio un enterramiento, lo encontraron debajo de un estacionamiento, en Leicester, porque claro... ¿Y cómo permanecieron ahí sus restos tanto tiempo? Es que ¿sabes por qué, Rita? Por una razón muy sencilla, porque esta es una explicación súper potente, porque piensa tú que él lo enterraron, después vino la Reforma Anglicana, con la Reforma Anglicana se destruyeron muchas iglesias, cuando se destruye una iglesia, ¿qué es lo que tú haces? Bueno, construyes otra cosa encima y durante 500 años se construyeron cosas encima, había una noción de dónde estaba esta iglesia donde supuestamente lo habían enterrado y finalmente ella decide, en un estacionamiento, o sea, te estoy hablando de un estacionamiento en el centro histórico de Leicester, se produce la excavación y encuentran el cuerpo. ¿Y sabes qué encontraron? Encontraron que efectivamente era jorobado. ¿Y cómo pudieron descubrir que se trataba del cuerpo de Ricardo III? porque había un descendiente directo de él en Canadá, le sacaron obviamente pruebas de ADN y se descubrió más allá de cualquier duda que se trataba del Rey Perdido de Ricardo III. Te doy algunos datos, está disponible en Amazon Prime, está disponible en Apple TV para Riendo, El Rey Perdido de 2022, un drama de una hora cuarenta y ocho minutos protagonizada por Harry Lloyd como Ricardo III, está también en la serie Hawking como Filipa Langley, y un clásico también del teatro y también del cine inglés como es Julian Furt. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Ahora, volvamos a Juego de Tronos y La Casa del Dragón porque, claro, durante todo este podcast cada capítulo nos hace preguntarnos por qué la monarquía británica genera tanta curiosidad no solamente en Reino Unido sino que en todo el mundo. Obviamente, acá hay una trama, ¿no es cierto?, muy bien dirigida con visualidad espectacular, con buenos guiones, con buenas actuaciones, pero si es que uno limpia todo, lo que queda es una historia basada en hechos reales. Totalmente. ¿Por qué crees tú que eso ha generado tanta curiosidad por parte de una audiencia joven, transversal también, no necesariamente joven, pero global y con una cuestión tan pop, ¿no es cierto? Sí. Mira, yo creo que hay mucha fantasía muy barata dando vuelta. Hay mucha fantasía. Muy barata, muy barata. O sea, tú vas, por ejemplo, entras a una librería y vas a la sección fantasía, que es la segunda más importante después de autoayuda, que han pasado a ser la sección más importante de todas las librerías, y te encuentras con mucha fantasía barata. O sea, personas que piensan, yo voy a hacer el nuevo Tolkien, o voy a hacer el nuevo Martin, que escribió Juego de Tronos, y me va a ir bien y les va pésimo. Esa fantasía barata también a veces se despliega en el cine, lamentablemente, pero también hay fantasía muy buena. Y a mi juicio, Rita, la mejor fantasía es aquella que tiene inspiración histórica. Porque el ser humano es un animal muy complejo, muy fascinante. Entonces, lo que ha hecho el ser humano a lo largo de la historia da para los mejores guiones de Netflix. Y si tú te fijas, las películas históricas tienen mucha popularidad, les va muy bien. Y claro, tú te encuentras con dragones, te encuentras con esta lucha de tronos, te encuentras con elementos de fantasía, como te los encuentras también en El Señor de los Anillos, pero te encuentras con muchísima historia. Y aquí hay una correspondencia total. O sea, la casa de York que yo te mencioné de la rosa blanca es la casa Stark en Juego de Tronos. O sea, así se produce la correspondencia. La casa Tudor, que es la casa que finalmente gana el trono, es la casa Targaryen. Y después, la casa Lannister es la casa Lancaster. O sea, las correspondencias entre estas distintas casas que luchan por el trono de Inglaterra en el siglo XV están perfectamente reflejadas en la serie Juego de Tronos y mejor todavía en esta precuela que es la casa del dragón. Y que como tú bien dices, no solamente interesa a esa gente que le gusta la historia, sino que también a la gente que le gusta la fantasía, que le gusta entretenerse, que le gusta que lo transporten a mundos distintos. Pero no son solamente mundos ficticios de la fantasía, sino que también son mundos pasados, de la historia pasada. Y ahí, la historia medieval tiene mucho que decir. Mira, déjame hacer un alto porque estoy muy metida con el protagonismo del dragón como figura. qué relevancia tiene en la historia británica de la monarquía británica que es nuestro tema. El dragón es un símbolo súper importante en distintas culturas. Piensa en China, por ejemplo. Y significa cosas distintas. En China tiene un aspecto súper positivo. En la Europa medieval va a tener un aspecto muy negativo. ¿Por qué? Porque el dragón es la serpiente alada. El dragón es la serpiente alada. Acuérdate que por la serpiente entró el pecado. El mal, claro, exacto. El mal, ¿por qué entró el mal? El mal entró en la humanidad porque una serpiente en un árbol se le ocurrió atentar a Eva. Eva convenció al marido, ¿no es cierto? Al marido, entre comillas, digamos, a la acompañante, a la pareja, a Dan, y así entró el mal al mundo. Bueno, según lo cuenta el Génesis. Entonces, ¿qué es lo que es el dragón en la época medieval? Es la personificación del mal. Es contra lo cual tú tienes que luchar. Por eso cuando tú ves el Beowulf, que es una película fantástica hecha en base a un poema anglosajón del siglo IX, ¿quién es el gran enemigo? Es el dragón. O sea, déjame entender bien entonces, en la casa del dragón por un lado están los hombres, hombres me refiero a esas fuerzas humanas que se enfrentan, pero lo que va es más, está más allá es la divinidad, que es el bien, y la maldad que está ahí personalificado o sintetizado en el dragón. Exacto. Es decir, estas dos seres, digamos, extraterrenales, son los que influencian también las acciones de estos hombres. Claro, y que nos llevan al plano de lo ideal, porque uno es el plano político, el plano terrenal donde luchamos nosotros por el trono, hacemos alianzas, diplomacia, todo eso, pero eso sería un poco fome, le damos un tinte un poquito más fantasioso con ese mundo que a nosotros nos parece fantasía, pero que ojo, en la época medieval era prácticamente tan real como las personas que tenemos al frente. ¿Y eso tiene todavía una importancia en la cultura británica? Sí, absolutamente. ¿El dragón sigue siendo algo que los británicos reconocen como el mal? Bueno, no como el mal, pero por ejemplo tú encuentras al dragón al centro de la bandera de Gales. Y hay una historia fantástica, porque el dragón rojo de Gales, que está todavía como un emblema importante, en la bandera de Gales representa la lucha entre ese dragón rojo que personifica a los celtas que están defendiendo Gales, de unos invasores que son los anglosajones, que están representados por el dragón blanco, ¿no es cierto? Y esto viene en todas las historias de Melín, los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo, todo ese tipo de historias y cuentos que eran best-seller en la época medieval, sobre todo a partir del siglo XII, y que nos van contando todas estas historias que seguimos escuchando hasta el día de hoy, porque si yo te hablo de Melín y el rey Arturo, todo el mundo sabe de lo que estamos hablando y uno dice, pero ¿cómo puede ser que en el siglo XXI, en un siglo tan racionalista, donde ha avanzado tanto la ciencia, nos sigan fascinando todas estas historias que se vienen contando desde la época medieval? Nos queda poco tiempo, José Manuel Cerda, les recuerdo que historiador y autor de Coronación La Monarquía Británica en una sola palabra, ¿cuáles fueron esos cronistas claves gracias a los cuales conocemos la historia? Tú desde la academia, pero también estos guionistas y directores toman estos textos y los trabajan para hacer también una extensión de la cultura británica hacia nuestros días, porque finalmente imagínate que nosotros en Chile tuviéramos una historia así de curiosa, apasionante, épica, bien relatada por un cronista y que esto significara que también una suerte como extensión de la vida cultural o del sello de identidad, digamos, de la monarquía y su historia hacia el mundo, digamos. ¿Hay cronistas que son claves que habría que conocer? Sí, mira, en la época medieval hay una gran cantidad de cronistas que vivieron en una época muy épica, por lo tanto el Reino Unido se construye en su cultura, en sus ritos y en sus tradiciones en la épica. Pero en la épica oral y escrita. En la épica oral y escrita, en un mundo donde la oralidad y la escritura estaban a la par, porque hoy día, por ejemplo, el oral, lamentablemente en nuestra sociedad tan racionalista, tan posrevolucionaria francesa, todo lo que importa se pone por escrito, si tú te fijas, todo lo que realmente nos importa se pone por escrito. Y así se legitima, de hecho. Y así se legitima, pero todo lo oral vale poco y eso da mucha pena porque cuando tú ves la construcción de la historia de la humanidad, mucho pasado por la oralidad, o sea, la Ilíada, la Odisea, todos estos grandes poemas del mundo griego no se habrían escrito si no se hubiesen traspasado de generación en transgeneración de manera oral. Lo mismo en el mundo medieval, o sea, ese concepto que nosotros decimos la abuelita que le cuenta a sus nietos una historia, que no está escrita en ninguna parte, pero que es súper importante y que se considera como verídica y como transformadora de tu vida, es algo realmente muy importante que ha caracterizado a las sociedades humanas y que se ha ido perdiendo en el tiempo, bueno, un poco por el racionalismo que nos ha llevado a que todo lo que está escrito vale y todo lo que está en nuestra memoria y que se transmite de manera oral no vale. Entonces, los grandes cronistas de la época medieval, que son muchísimos, fueron los grandes constructores de esta épica y esa épica se derrama hoy día en las tradiciones y los ritos de la monarquía. ¿En qué? En los escudos, en las ceremonias, en las vestimentas, en las órdenes de caballería que siguen existiendo hasta el día de hoy, en todo el sistema de nobleza, el sistema nobiliario, el sistema aristocrático que es el sostén político del Reino Unido hasta el día de hoy. Piensa tú que la cúspide de todo esto es la monarquía, es un rey y nada de esto existiría si no existiera esta épica que se plasma en Juego de Tronos, que se plasma en la Casa del Dragón, que se plasma en todas estas cosas. Entonces, uno dice todo esto es como insólito, es como ridículo, pero es que no es ridículo. Y el rey Carlos III, la reina Isabel Ante, Harry, no sé, Meghan, Guillermo, ¿se sentirán orgullo cuando ven producciones como La Casa del Dragón, Juego de Tronos? Es decir, ¿se sentirán que hay algo importante, épico, como dices tú, que han hecho sus familias? Sí, yo creo que, o sea, yo no tengo idea si ellos estarán viendo esta serie. Pero especulemos respecto de qué finalmente es lo que va quedando, además de estas peleas tremendas, esta sangre que corre, la ambición, las traiciones, las traiciones, no tradiciones, las traiciones. Pero me refiero a, ¿se sentirá un cierto orgullo por la historia traducida a justamente algo audiovisual, pop? Yo creo que sí, yo creo que sí. Mira, por dos razones. Uno, porque ellos son capaces de captar, separan la paja y el trigo, por así decirlo. Ellos son capaces de captar qué sustrato tradicional, qué sustrato ritual, qué sustrato patrimonial del Reino Unido está contenido en esta gran cantidad de series y todo. Que aquí hay una cosa súper importante, Rita, piensa que no se hacen muchas series sobre la Francia medieval, sobre la España medieval, sobre la Italia medieval. El 90% de las series que se han hecho, desde las películas del Señor de los Anillos, Juego de Tronos, La Casa del Dragón, Vikings, Last Kingdom, una serie también muy buena, El Último Reino, son sobre la Inglaterra medieval. Entonces, ahí uno dice, ¿por qué esto? ¿Es simplemente porque hay mejor producción y mejor cinematografía en el mundo anglosajón? Bueno, puede ser, sí, es cierto, pero también porque el contenido es muy potente y yo creo que ellos son capaces de entender eso, de captarlo y un poco decir, bueno, aquí hay un sustrato y aquí hay un tema súper importante. Nosotros en Chile también lo podríamos tener, pero ¿sabes lo que pasa? Es que en Chile nosotros tenemos un problema que yo creo que es súper importante. Nosotros despreciamos la colonia, pero en la colonia tú tienes la épica de Pedro de Valdivia o sea, lo que hizo Pedro de Valdivia. Imagínate llegando para Pedro de Valdivia a Santiago. Cruzando el desierto de Atacama con Inés de Suárez, toda la historia de Inés de Suárez es fascinante, todo lo de Alonso de Arcilla, o sea, cuando tú lees de Alonso de Arcilla tú te emocionas hasta las lágrimas, se te pagan los pelos de punta, o sea, tú tienes que pensar que Chile antes de ser un país políticamente concebido fue poéticamente concebido, o sea, Chile fue poesía antes de que fue un país, Chile no existía hasta que no pasó por la cabeza poética y ficcional de Alonso de Arcilla primero y después de Alonso Valle en la histórica relación. Pero ¿qué es lo que nos pasa a los chilenos? Nos pasa que en el fondo se nos ha repetido tanto que Chile nace con la República, que Chile nace con la independencia, que Chile nace con José Miguel Carrera y con Bernardo Higgins, que Chile nace a partir de la independencia de España, se despoja de toda esta cosa monárquica, que se nos ha metido en la cabeza que antes de 1810 Chile no existe, no había nada. Pero también tiene que ver con lo que hemos revisado también en este podcast, que tiene que ver con la identidad, con legitimar la identidad y la identidad aparte antes que la República, por supuesto. Exacto, exacto. Y ahí hay épica. Exacto. O sea, cuando a mí me preguntan, bueno, pero ¿por qué todas estas cosas se hacen sobre Inglaterra y nosotros en Chile no tenemos? Porque nosotros despreciamos y desconocemos ese periodo colonial, de conquista y colonial, donde hay mucha épica. Una épica que tiene claros y oscuros, que tiene de todo, que tiene guerra de Arauco. Imagínate las órdenes religiosas, la épica que hay ahí. La órdena religiosa, exacto. Todos los mercedarios que llegaron para acá con Pedro de Valdivia, después la llegada de los dominicos, de los franciscanos. O sea, hay un cuento épico. O sea, tú puedes hacer un relato épico de Chile acudiendo a esas fuentes y a esos grandes cronistas de la época colonial que se imaginaron Chile antes de que esto fuera una república. Bueno, la monarquía, en serio, en este capítulo, junto al historiador José Manuel Cerda, revisamos, ¿no es cierto? Juego de Tronos, La Casa del Dragón y su correlato con la historia de a de veras. ¿No es cierto? Estas grandes producciones audiovisuales inspiradas en las crónicas, también, ¿no es cierto? Shakespeare. Tal cual. La dramaturgia. Eso es también parte de La Monarquía en Serio, este viaje por la monarquía británica y todos sus aspectos, incluido el audiovisual que vemos hoy en pantalla. Este podcast y todos los de La Monarquía en Serio los pueden revisar, por supuesto, todos los capítulos, me refiero, en Pauta.cl y, por supuesto, también están disponibles en Spotify. La Monarquía en Serio con Rita Cox y José Manuel Cerda, un podcast original de Radio Pauta 100.5 y el Laboratorio de Humanidades de la Universidad San Sebastián.